El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el lunes que el atentado que dejó 137 muertos en una sala de conciertos cerca de Moscú fue cometido por islamistas radicales, que según él intentaron luego huir a Ucrania. Tras el ataque la noche del viernes, el grupo Estado Islámico había reivindicado su autoría, pero hasta ahora Rusia se abstenía de comentar el tema. Sabemos que el crimen fue cometido por manos de islamistas radicales, con una ideología que el propio mundo islámico lleva siglos combatiendo. Cuatro hombres fueron detenidos provisionalmente por el atentado y el domingo comparecieron ante un tribunal. Acusados de terrorismo, los sospechosos se enfrentan penas de cadena perpetua. Es importante responder a la pregunta de por qué los terroristas, después de su crimen, intentaron irse a Ucrania. ¿Quién los esperaba allí? Durante el fin de semana, Putin y sus servicios de seguridad no mencionaron la participación yihadista y hablaron de la conexión con Ucrania. Sin embargo, el gobierno de Kiev y los países occidentales han negado repetidamente cualquier participación de Kiev en el ataque.